Tengo diez uñas en los dedos de las manos para hundirlas en la carne de quien no sé tornar mi suerte y me impida llegar a casa sana y salva. Si una noche no llego, echáis mis textos al fuego hasta que la calle arda. Tengo nueve llaves en el bolsillo para abrir las nueve puertas del infierno, pintarme los ojos con sus cenizas, prender antorchas con su menaza y hacer mío ese fuego suyo interno del que tanto farda que lo caracteriza. Tengo ocho planetas de testigo de que no somos libres de nada si no podemos ser nadie si nadie nos da la palabra. Tengo siete pléyades apresadas entre las estrellas por su padre Zeus tras ser perseguidas por Orión, aún esperando a ser liberadas mientras el Olimpo venera a su dios y le rinde culto a pesar de ser un reconocido violador. Tengo las seis caras de un dado para jugármela y apostar con el sexto arte de mi lado armándome de palabras protegida por el poder que da saber doblegar su significado. Tengo cinco lobitas sin madre loma, entonando su aullido con el meigallo de una hechicera que blandirá su escoba, deshaciendo el silencio pactado, desafiando el sacrificio eterno sin sentido y camuflado con el que nos han condenado. Tengo cuatro jinetes del apocalipsis enrabiados al lomo de sus caballos porque ya se han dado cuenta de que ni con guerra, ni con esclavitud, ni con hambre, ni con muerte van a lograr callarnos. Tengo tres leyes de la física para describir el orden del suelo que piso, que la inercia retroalimenta el grito, que la dinámica desmiente el mito y que la acción de insistir en que no es no, ha tenido como reacción dejar el crimen por escrito. Pero no tengo un novio, tengo dos. Mi ansia y mi sosiego como un yo y un alter ego para reclamar quererme como quiero y confiar en que a base de monedas de plata hundiremos la barca del osado barquero. Pero no tengo un minuto de sobra para guardiar silencio mirando al suelo por las que ya no tienen vida y de las que ahora solo nos queda el duelo. Para ellas tengo un grito con el que desgarrar el cielo porque tolerancia ante la violencia contra este género mío tengo cero.